Bonita Su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Se ha dueñado de mí solo por tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miren No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miren No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Hoy no más Ándele La música de Omar Gómez Hoy no más Ándale mi gente de Estación Estero Pepeceros Bonita También ya sentí a tu cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Se ha dañado de mí solo por tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Muchas gracias, hasta luego México Gracias Gracias Gracias